Con metro y medio de distancia, porque no puede ser de otra manera, con el secretario general del Partido Socialista en Euskadi, Eneko Andueza de Guardión. Caixo de Guardión. Encantados de recibirte, Eneko, en esta primera vez. Decíamos que siempre hay una primera vez. Un placer tenerte aquí en Bilbao con nosotros. ¿Cómo estás? Porque, como decimos ahora mismo, lo que más nos preocupa es la salud, ¿no? Y lo más importante es saber cómo se encuentra uno. Pues yo me encuentro muy bien. Yo tuve la mala suerte de contagiarme de COVID en una de las primeras olas, cuando todavía no existía vacuna. Y la verdad es que fue una experiencia bastante dura. Afortunadamente, vamos a cruzar los dedos, hemos librado esta ola, esta última ola. Pero bueno, lo que tengo es una firme esperanza de que dentro de un periodo más o menos breve de tiempo, pues estemos hablando de que esto ya forma parte de la más absoluta normalidad, de que la convivencia con el virus es normal, porque evidentemente va a seguir formando parte de nuestra vida, pero bueno, como tantas otras afecciones a la salud, como puede ser la gripe, otro tipo de afecciones. Esperemos que así sea y sobre todo, pues bueno, lanzar un mensaje de ánimo a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas pues que en estos momentos se encuentran confinados en su casa por haber sido posible. Y que les estaremos haciendo compañía. Gracias a Dios y por desgracia en esta situación en la que nos encontrábamos. Decíamos que estamos continuamente hablando de contagios. Ayer más de 11.000. Estamos también muy pendientes de esos últimos cambios del protocolo. Y es que no hay más que bajas. Estamos bien en Osaquidecha, en los centros educativos, ahora que hemos arrancado también el curso escolar. Decía que estamos casi ya quizá terminando. Estamos en el principio del fin, no sé yo, porque estamos quizá un poco todavía muy pendientes de lo que pueda pasar, que será determinante, no, las próximas semanas ese pico. No sé cómo ve el sistema sanitario. Quizá habría que haber hecho algún cambio en la gestión, ¿no? ¿Cómo le parece? Yo soy moderadamente optimista en cuanto al fin de la pandemia. Yo creo que si en estos momentos estamos viviendo una situación crítica, una situación muy delicada, que estoy convencido que es la puerta del final, de esta situación que nos lleva acosando, ya va para dos años, ¿no? Evidentemente, siempre existe un margen de mejora en todos los sistemas, también en el sanitario. Desde luego, nosotros siempre hemos puesto todo el esfuerzo en el papel que representamos en los diferentes gobiernos para que así sea y, sobre todo, para tener capacidad de reacción ante un virus que, evidentemente, ha ido variando su comportamiento durante estos dos últimos años. Es decir, no ha sido un virus que se haya estancado y que haya tenido un comportamiento uniforme. Hemos tenido que ir adaptándonos a las olas, a sus consecuencias y, sobre todo, a la propia reacción de algo tan desconocido como era un virus que nunca había irrumpido en nuestras vidas, que ha sido tremendamente virulento y que, desde luego, ha trastocado nuestra vida cotidiana. Yo creo que el sistema sanitario ha dado muy buena talla en todos los sentidos, ha hecho frente con profesionalidad, con garantías, dando lo mejor de sí mismo y, desde luego, desde mi responsabilidad y, como miembro del Partido Socialista, que soy un firme defensor de nuestros servicios públicos, solo me cabe agradecer a todo el personal sanitario, absolutamente a todo, que está dando lo mejor de sí mismo para superar esta situación. Y ojalá la superemos pronto, ¿eh? Además que seguimos en esa lucha, ¿verdad, Eloisa? Tenemos que continuar. Pues sí. Bueno, yo creo que cuando llega una... Bueno, no, Neneco. Cuando llega una situación de este tipo, nadie se lo espera, evidentemente, y para un gobierno ocurrido en Madrid, a Pedro Sánchez o aquí al gobierno PNVPC, que lidera Urcullu, pues claro, gestionar todo esto no estaba en sus planes de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que eso añade una dificultad y también, a la vez, pues es una forma de demostrar, ¿no? Hasta donde uno es capaz de gestionar una situación como esta. Pero ahora mismo yo creo que, y por ir a la actualidad, hay otro reto que tiene planteado el Partido Socialista. Yo creo que Neneco Andueza está ahí muy implicado, tiene que estarlo, porque antes del día 7 de febrero hay que convalidar ese real decreto de la reforma, de la reforma laboral, y ahí están seis escaños del PNV que son vitales. Yo no sé si Neneco Andueza es el embajador aquí en Euskadi de tratar, bueno, ya estuvo con Andoni Ortúzar, ¿no?, justo antes de Navidad, pero bueno, que le toca gestionar esto también ahora, ¿no? Bueno, yo lo que estoy procurando primero es hablar con los agentes sociales, especialmente con UGT y con Comisiones Obreras, que fueron los dos agentes sociales con los que primeramente me reuní y ayer con la patronal vasca, con Confebas, para recabar también su sensibilidad y conocer cuál es su opinión en torno a la reforma laboral, que me atrevo a decir que es un gran acuerdo, no solo político, sino con los agentes sociales, que ha venido a través del diálogo y de la búsqueda de esos acuerdos, ¿no? Yo no sé si soy embajador, desde luego yo trabajaré codo con codo como me corresponde con mi partido y con los representantes socialistas en los diferentes gobiernos para que la reforma laboral salga adelante y, evidentemente, salga en los términos en los que se encuentra ahora mismo. Lógicamente, existe una tramitación parlamentaria que hay que superar, pero yo, desde luego, sí les combinaría a aquellos partidos políticos que dan el no por el no a que expliquen cuál es el motivo de su negativa y, especialmente, a los dos partidos nacionalistas, al PNV y a Echebildu, por qué van a votar en contra de esa reforma laboral, cuáles son sus argumentos para oponerse a una reforma que creo que es un compromiso, no solo de los socialistas, sino también de otras fuerzas políticas que entendían que se tenía que derogar o que, en este caso, se tendría que modificar, ¿no? Yo les combino a que expliquen a la ciudadanía vasca el porqué de su no. El de otros partidos ya lo tenemos y es claro porque, en fin, su modelo ha sido otro, es legítimo, es respetable, no lo compartimos, pero ellos tienen su posicionamiento claro. Los partidos nacionalistas han dado el no por el no sin argumentarlo, ¿no? A mí me gustaría saber cuáles son los motivos que explican a la ciudadanía el porqué esa negativa, esa oposición a una reforma laboral que creo que es beneficiosa para todos y para todas, para los trabajadores y trabajadoras, pero también para los empresarios que han dado el visto bueno en un acuerdo que a mí particularmente me parece que es histórico por esa transversalidad y esa capacidad de haber puesto de acuerdo a agentes sociales, a agentes empresariales. Bueno, sí han expresado públicamente que no la apoyará, por ejemplo, el PNV, si no se modifica la ley para incorporar la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales. Bueno, pues entonces estamos hablando del plano más puramente ideológico en la vertiente nacionalista, ¿no? Pero no en cuanto al contenido en sí, estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos para los trabajadores y trabajadoras, de posibilitar que las empresas sean más sostenibles y que, desde luego, puedan generar empleo estable y de calidad. Creo que es un acuerdo beneficioso para todos y para todas y, desde luego, la propia CONFEBASC ha afirmado que la prevalencia está garantizada con el marco jurídico actual, con acuerdos previos que se habían alcanzado en otros marcos y, desde luego, esto más me suena a mí a una retaila política, a un discurso nacionalista que algo efectivo y algo propio de lo que es el fundamento de la propia reforma laboral. Pues vamos a seguir hablando de esta reforma laboral porque es el tema que nos ocupa en este 12 de enero, en este miércoles. Conectamos ahora con COPE más Euskadi. Vamos a hacer un alto en el camino y continuamos con Endeko Andueza. Son las doce y media de este mediodía. Retomamos la entrevista con el secretario general del Partido Socialista en Euskadi, en Eko Andueza, que nos acompaña, como decimos, esta mañana, este mediodía, ya aquí en Bilbao, en los estudios de COPE Euskadi, en Bilbao estaba hablando de esa reforma laboral, hablaba de que quizás son más discursos políticos, lo que está un poco ahí en juego. Sí, porque en cuanto al contenido en sí, no les he escuchado argumentar absolutamente nada, ni en cuanto a lo que puede ser conseguir un empleo estable, un empleo de calidad, poner en el centro a los trabajadores para que puedan formarse de manera continuada, para evitar que de alguna manera la temporalidad se instale y podamos hacer a nuestros trabajadores y trabajadoras, trabajadores indefinidos, que den una estabilidad no solo al propio trabajador, sino también a la empresa. En fin, yo creo que son todo cuestiones que benefician tanto a una parte como a otra. Y estamos poniendo todo el acento, están poniendo esos partidos todo el acento en la cuestión de la prevalencia de los convenios a nivel nacional, a nivel autonómico en este caso, ¿no? Y me parece que es un error, porque al final están llevando a la cuestión más identitaria, algo que nos afecta a todos y a todas en todos los ámbitos y que además, como decía, legalmente ya está garantizado, ¿no? Por tanto, me huele más a discurso político, a querer entrar en una batalla entre nacionalistas, a poder poner el acento en lo identitario y no en lo que precisamente nos ocupa. Yo creo que es un error, la gente no lo entiende, por eso decía que yo les combinaba a que lo explicaran, a que explicaran qué aspectos de esta reforma laboral son los que hacen posible que su voto sea negativo, que entren en el fondo de la cuestión, que dejen a un lado ese acento identitario, que creo que no aporta absolutamente nada. Y si verdaderamente tienen algo en cuanto al contenido que nos indique, pues bueno, pues que su posicionamiento pueda ser contrario, que lo explique la ciudadanía, porque entiendo que ahí tienen una labor muy importante que hacer, porque de momento me da la sensación que la sociedad no entiende ese voto contrario. Bueno, pues compañeras, en ECO Andoza de Guardión, soy Alicia Calleja. Hola, Guardión. Me gustaría retomar de nuevo el tema de la pandemia. Estamos siempre a vueltas con el verdad. Antes de pasar a otro tema, ahora que hemos abordado la reforma laboral, y es que precisamente mañana se va a establecer el precio máximo de los test de antígenos, ¿verdad? Y por ejemplo, hoy, esta misma mañana, Laura Garrido desde el Partido Popular pedía que sean gratuitos o que se financien en su mayoría desde el gobierno vasco. Ustedes que están ahí en el gobierno, ¿qué es lo que piensan sobre ello? ¿Qué es lo que van a solicitar para mañana? Bueno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya dijo que se iba a regularizar, que el primer reto evidentemente era abastecer de manera adecuada a toda la nación de test y después regular los precios, ¿no? Entendemos que es algo que de alguna manera es conveniente, es adecuado a la vista de que hay empresas o hay entidades que pueden intentar sacar provecho de una situación de la que dependemos todos, de una circunstancia de la que dependemos todos. Yo lo que espero es que eso se haga lo antes posible. Esa confianza la tengo, desde luego. Y aquí en Euskadi, evidentemente, nosotros yo creo que vamos a ser leales al acuerdo de gobierno que tenemos y desde luego desde la Consejería de Sanidad, como el conjunto del gobierno, desde luego atenderá también a esa cogobernanza y a esas medidas que se adopten de manera consensuada con el gobierno de España. Bueno, en Eko Andueza, por entrar más en su persona, yo creo que acaba de ser elegido secretario general del PSE y muchos titulares han destacado de que sea el primer nacido, ¿no? El primer secretario general del PSE nacido en democracia, lo que parece que trae un aire nuevo al partido, ¿no? Quizás sean un poco desconocidas algunas de sus facetas. Yo no sé si saben que, aparte del compromiso político que tiene desde hace muy joven, es un gran defensor de la tauromaquia, ¿eh? No sé si esto le ayuda a lidiar y a torear toda la política, ¿no? Y tiene un último libro escrito en el que vincula precisamente la tauromaquia y el pensamiento ideológico de izquierdas. Explíqueme esto. Bueno, en mi aspecto personal, pues evidentemente yo no voy a negar, sino todo lo contrario, pues que soy aficionado a los toros. Y bueno, era algo que surgió en un momento determinado, que me pareció curioso hacer esa vinculación, sobre todo para poner argumentos a favor, ¿no? Para aquellos que quizá desde un desconocimiento de la tradición que existe también dentro de la izquierda, porque evidentemente esa es una afición que no distingue de colores políticos, ni de procedencias, ni de sexos, ni de religiones, es muy transversal, pues bueno, pues para aquellos que argumentaban que era incompatible una cosa con la otra, pues bueno, pues se me ocurrió la idea y publicamos ese libro. No sé si le gusta el fútbol. Sí, también soy muy aficionado al fútbol, sí. En ese aspecto creo que cumplo perfectamente con el prototipo de españolidad. Es que mucho tiene que ver con aquellas fiestas infantiles, ¿no? En Morales de Toro, en ECO, que muchos al leerlas, pues nos ha traído recuerdos, ¿eh? A los que hemos podido disfrutar de ellas también, por allí cerquita, por esas tierras. No sé si tiene opinión sobre otro de los temas del día, ¿no? Que es esto de la Supercopa en Arabia Saudí, ¿qué le parece? Pues sí, tengo mi opinión particular, ¿no? O sea, yo me gusta mucho el fútbol, yo he jugado al fútbol, he sido futbolista federado y desde luego no oculto tampoco mi pasión o no mi afición por la sociedad deportiva Aibar, ¿no? De la que soy socio desde hace nada menos que 40 años, ¿no? Yo le he visto a la Aibar en tercera y desde luego he mamado esa cultura futbolística que defiende ese lema de a no des fútbol dispósible, ¿no? Otro fútbol es posible. Por tanto, este tipo de competiciones que se derivan, vamos a decir, que a la vertiente más publicitaria, más económica, pues bueno, no voy a decir que no me guste porque al final todo es una cuestión económica, pero desde luego yo añoro aquel fútbol en el que el dinero no le era todo, ¿no? Y desde luego, pues bueno, tengo que decir que desde luego aún siguiendo las ligas con, pues no voy a decir con pasión, pero sí desde la cercanía, porque a mis hijos también les gusta mucho el fútbol, tengo que decir que el fútbol de alguna manera, pues bueno, ha perdido parte de su identidad en tanto en cuanto creo que se ha echado bastante a los brazos de lo económico perdiendo la vertiente deportiva parte de su identidad. Pero bueno, entiendo que son cosas de la globalización. O sea que no, no le gusta mucho. No, no me gusta. Yo creo que la Supercopa se tendría que jugar donde se tendría que jugar y además creo que los formatos tradicionales, pues bueno, pues también tenían su propio encanto, ¿no? Y al final se está estirando el chicle de tal manera que parece que la cuestión futbolística al final está perdiendo hasta cierto interés, ¿no? Ahí está una, pues no sé si sobredimensionamiento, pero si una sobredosis de oferta futbolística, que hay veces que eso va en detrimento de la propia competición. Sí, se está quizá viendo un poco manchado, ¿no? Sí, sí, de alguna manera sí, yo creo que sí. Bueno, pues Eneco Andúaza, secretario general del Partido Socialista en Euskadi, ha sido todo un placer tenerla aquí con nosotros en este mediodía en Copia Euskadi. Ojalá sea el primero de muchos encuentros y que no sean en pandemia, que continuemos mejor de lo que ya estamos. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Ojalá que así sea. Será un placer volver. Gracias.